El que somos el primer país exportador Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano Las confrontaciones, las reacciones Estamos en el Zócalo Capitalino Y hoy vamos a tener una plática muy especial Con Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana Aquí él viene saliendo de la reunión de seguridad del gabinete De la Junta de Seguridad del Gabinete Capitalino Y vamos a hablar de cómo está la seguridad en la ciudad De las principales investigaciones Y qué es lo que viene en la Ciudad de México Respecto a la seguridad que usted y que yo Que todos queremos para la capital del país Priorizar el combate a la violencia Identificar a qué grupos en cada colonia, en cada barrio Son aquellos que están generando violencia Ya estamos con el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez, un placer Y queríamos platicar contigo de la seguridad Y lo queríamos hacer aquí en este espacio Estamos saliendo de la jefatura de gobierno de la ciudad En el Zócalo Capitalino Quizás una de las zonas más transitadas Seguramente la zona más transitada de la ciudad de México Y para ver cómo está la seguridad Hemos tenido en el inicio de la administración Algunas sorpresas Un atentado a Diana Sánchez Barrios Un asesinato del mismo día de una abogada Oralia Pérez Y cómo está la seguridad Fueron eventos específicos Hay un problema, un resurgir de problemas en la ciudad ¿Cómo estamos? Pues gracias primero que nada Estamos saliendo del gabinete de seguridad Que tenemos todos los días Acabamos de concluir los trabajos del gabinete Con la jefa de gobierno Donde también acude el fiscal Las fuerzas federales Y otras instancias que colaboran en esta labor de seguridad Yo te puedo decir Y lo vemos todos los días en este gabinete Que la seguridad se encuentra bien en nuestra ciudad En términos estadísticos Nos mantenemos en los mismos niveles prácticamente Que teníamos en años previos Tenemos disminuciones muy sensibles Incluso entre el año anterior y este año En la mayor parte de los delitos de alto impacto Y si comparamos la situación actual de seguridad Con lo que se vivía hace seis años El cambio es drástico Estamos hablando de que en la ciudad Hoy por hoy se comete la mitad De delitos menos que se cometían antes Y la violencia se redujo prácticamente a la mitad Hoy la ciudad tiene un promedio diario De poquito más de dos homicidios Cuando hace seis años estábamos hablando De entre cuatro y cinco homicidios en promedio diario La diferencia en términos de seguridad Hay que reconocerlo De hace seis años ahora es brutal Es mucha Y no solo en los registros Porque a veces nos dice la gente Bueno, es que eso es la información Que tú estás compilando Cuando vemos cómo percibe la seguridad la gente También nos damos cuenta Que hay una reducción muy significativa Hace unos días, unas semanas El Inegi sacaba los resultados De su encuesta de percepción Y en este último trimestre La percepción de seguridad en la ciudad Se encontró en su segundo registro Más bajo de la historia Nos estamos manteniendo En los niveles más bajos Registrados de percepción de inseguridad ¿Qué pasa? Sí, a veces lamentablemente Tenemos hechos como los que refieres Aquí a unas cuantas cuadras Tuvimos ese lamentable hecho En una zona concurrida Como es el centro histórico Y esos hechos nos recuerdan Que no podemos aflojar el paso Que tenemos Que todo el tiempo estar alertas Pero por fortuna Esta misma semana También gracias a la capacidad De respuesta que tiene Nuestra policía Que tiene la fiscalía Pudimos anunciar la detención En poco menos de 15 días De los autores O los presuntos autores materiales De estos hechos A ver, uno Una de las No es de los secretos De las razones De que se haya logrado mejorar En forma sustancial La seguridad En la ciudad En los últimos seis años Y en una estrategia Que se continúa Es Golpeteo constante Que se ha hecho A las bandas criminales Y a los grupos criminales Y que se los detiene Y no solamente se los detiene Se los castiga Que eso quizás Es lo más importante Así es Desde el inicio De la administración De la hoy presidenta La doctora Claudia Sheinbaum Y ahora Con la jefa de gobierno Clara Brugá Se tomó una decisión Muy importante De política pública O política criminal Como llamamos nosotros Priorizar el combate A la violencia No es un tema De ir contra las drogas No es un tema De ir contra Algún otro delito Es un tema De priorizar Y poner Todos los recursos Para atender La violencia Y eso ha significado Identificar A qué grupos En cada colonia En cada barrio Son aquellos Que están generando violencia Que están involucrados En homicidios Que están involucrados En extorsiones Y de manera permanente Como bien dices Junto con la fiscalía Ir tras ellos Detenerlos Y afectar sus intereses Y ahí es cuando Entra el tema De los puntos de venta O las chelerías U otros Espacios Que sabemos Que están relacionados Con estos grupos Y que nosotros De manera permanente Estamos afectando También por ejemplo Con los vehículos Muchos vehículos Que se roban Se utilizan Para acciones De sicariato O de otro De otro tipo De acciones violentas Y también impactamos Esos intereses Para reducir la violencia A ver, si tuvieras Que hacer un panorama De cómo está El tema de la seguridad En la Ciudad de México ¿Cómo lo verías? En términos de bandas De grupos criminales De riesgos ¿Cómo lo ves? A ver, en términos generales En estos años En toda la ciudad Se han reducido Los delitos violentos Pero sigue habiendo zonas Que por sus características Estructurales Lo que nosotros Llamamos Estos problemas De raíz O estos problemas Estructurales Siguen concentrando Muchos de los delitos Violentos En la ciudad Ahí es cuando Nos damos cuenta Que atender Estos factores Estructurales También es importante Para evitar Que se siga Reproduciendo El delito Entonces hay zonas Que históricamente Fueron marginadas Que históricamente Fueron excluidas De los procesos De movilidad De servicios De vivienda De la ciudad Y justamente Es en esas zonas Donde se tienden A concentrar Todavía muchos De los delitos Violentos Aunque en esas mismas zonas Ya se han reducido Significativamente Entonces ¿Qué estamos buscando hacer? Seguir trabajando Desde el lado Digamos disuasivo Pero también Cambiar las características Estructurales Entonces tenemos Algunos de estos Manchones O puntos de concentración En el oriente Tenemos algunos También en el poniente Por ejemplo En las colindancias De las alcaldías Álvaro Obregón Y Magdalena Contreras Tenemos unos Al norte De la ciudad Donde el trabajo Además De toda la acción Disuasiva Que tiene que ser Intensa Tiene que haber También un trabajo De recomposición De lo que a veces Se llama tejido social Es decir De la atención A estos factores Que ayudan a reproducir El fenómeno delictivo Y luego hay espacios Como el centro histórico Donde ya lo decías tú No solo vive En la alcaldía Cuauhtémoc Poco más De medio millón De personas Sino que todos los días Confluyen en la alcaldía Y en el centro histórico Millones de personas Y eso sin duda Genera que Aquí pues haya Gente con recursos Que viene a comprar Gente que se está Paseando Y eso genera oportunidades Para el delito Entonces son zonas Que tienen que estar Muy vigiladas Además de la importancia Política que tienen Para el país Claro Además tienes El palacio nacional La jefatura de gobierno La catedral Tienes todo Pero a ver Y cuando hablamos De los éxitos Que se han tenido Tenemos casos Muy concretos Decíamos ahora El de Diana Sánchez Presentaste esta misma semana La detención De esos personajes ¿Por qué no nos cuentas Cómo ha sido Esa investigación Y después Vemos a otros temas En particular La Ciudad de México En estos años Ha desarrollado Capacidades muy importantes Para la obtención Y generación de inteligencia Para la investigación Y esas capacidades Le han permitido A la ciudad Erigirse Como una entidad Con una capacidad De respuesta institucional Muy importante Frente a eventos Violentos Como los que refieres En este caso En el cruce De Motolinía Y 5 de mayo Aquí a unos metros A unas cuantas cuadras Tuvimos este evento Donde vimos Cómo los presuntos Perpetradores Huyeron en una motocicleta Salieron Hacia la zona De Tepito Estuvieron Por la zona comercial Digamos Del comercio popular De Tepito Ahí El sicario Desciende de la moto Y la moto Continúa su viaje Hacia la Gustavo Amadero A la unidad Kennedy Todo esto se logró Gracias al seguimiento De cámaras Ahí tenemos Se pueden apreciar Algunas de las cámaras Que tiene la ciudad En esta zona Que nos permiten Tener un seguimiento Puntual Y donde a veces Se necesita También los equipos En campo Se internan Hablan con la gente Extraen Cámaras de circuito Cerrado Y vamos reconstruyendo Todo el trayecto Llegamos A esa unidad Kennedy Vimos como El motociclista Dejaba La motocicleta Tirada Un casco De ahí se extrajeron Y se están analizando En fiscalía Distintos elementos Biométricos Y luego también Observamos Como esta persona Se deshacía De la vestimenta Que traía Que localizamos Después cerca De una secundaria Que está allá al lado Y se resguardó En esa unidad Antes de llegar A la unidad Lo habíamos visto Cerca de la zona De comercio popular Como Él se hacía De una persona Le arrojaba Una sudadera Y después de analizar Y de estar verificando Todo el perímetro De la unidad Kennedy Nos dimos cuenta Cómo salía Esta persona Con esa sudadera puesta También lo vimos Con las cámaras Y a partir de ahí Se le siguió dando Seguimiento Hasta el municipio De Neza Lo vimos abordar Una moto Que funcionó Como taxi de aplicación Hasta el municipio De Neza Ahí los compañeros De Neza También nos ayudaron Los compañeros Del Estado de México De la Policía Del Estado de México Y estuvo un rato Resguardado En un local Comercial de ahí Y sale Y se le dio Seguimiento Posteriormente Hasta Tecama En Ojo de Agua Llega A un fraccionamiento Se interna Y ahí establecimos Labores de vigilancia Todo esto en coordinación Y hay que decirlo Que fue muy exitoso Creamos células mixtas Entre la Policía Investigación De la Fiscalía Y nuestra Policía Para darle seguimiento A cada uno De los objetivos Que derivaron Del evento Estando en Tecama Que en Ojo de Agua Montamos vigilancia Tenemos también Capacidades de vigilancia Aérea Con la unidad De vehículos No tripulados De drones Como les llaman Y podemos ubicar La presencia En esta unidad habitacional No solo Del presunto Conductor de la motocicleta Sino de alguien más Que se juntaba En la unidad Que posteriormente Nos dimos cuenta Que cumplía Con las características Del presunto Gatillero Ya estando ahí Del evento Exactamente A razón también De que trabajaba O presuntamente Trabajaba En una de las ópticas De esa zona Todo ese seguimiento Nos ha permitido Reconstruir La acción Y dar con Estos autores Materiales Que vamos a hacer O que estamos haciendo En este momento Pues analizando Otros datos de prueba Testimoniales Y otros elementos También técnicos Para empezar a Descubrir Y poder llegar A los autores Intelectuales Que eso es algo Que es muy importante En cualquier delito Como este También para Poder garantizar Que no se repita Pero también Para darle certeza Y legalidad A las víctimas Que son las primeras Interesadas en saberlo Oye, a ver Hay otro caso Que nos conmovió mucho Porque Un hombre que conocíamos Que es el caso De Milton Uno de tus principales Colaboradores También se ha avanzado Mucho en esa investigación ¿Cómo está el caso De Milton? Así es Un caso Lo dijimos en su momento Que fue Importante para esta secretaría Que nos conmovió mucho Milton era No solo un gran policía Quizá uno de los mejores Policías que ha dado Nuestro país Sino un colaborador Cercano Y fue lamentable Fue lamentable Su muerte Gracias al trabajo Coordinado También pudimos dar Lo anunciamos Prácticamente al final De la administración Anterior Se pudo lograr La detención Del presunto autor material De quien le disparó Y también De varios miembros De la célula Que identificamos Que trabajó En esta operación De 11 personas Más o menos Que tenemos Identificadas Como integrantes De la operación Hemos detenido A 9 Y seguimos Trabajando Para poder Articular O poder Concluir De manera certera Cuál fue La motivación Y la coordinación En este En este ataque Lamentable Pero creo que igual Con las mismas Capacidades de investigación De inteligencia Y en este caso Otra vez Con una coordinación Con nuestros compañeros De la metrópolis Desde el Estado de México Del Estado de Hidalgo Que con ellos Se logró la detención Del autor material Pudimos Dar una respuesta Rápida Y mandar este mensaje Que es fundamental En materia de combate A la violencia Que es el mensaje De no impunidad A ver Si uno ve La estrategia Que se plantea En términos federales Y la que se está Planteando En la ciudad Que parte De la experiencia Desarrollada De la ciudad De coordinación Investigación Inteligencia Es un poco La norma Que se está Aplicando Que tenemos En este Para Para dilucidar Este tipo De eventos Coordinación Inteligencia Investigación Tecnología Cámaras Si La experiencia De la ciudad Sin duda Fue muy importante Para quienes Hoy tienen El privilegio De servir A nivel Nacional Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Es la artífice De la estrategia Que hoy sigue La ciudad Y sin duda Los elementos Que aquí Fueron exitosos Con todas las Adaptaciones Que tiene que haber A nivel federal Pues serán Trasladados Hacia allá Lo mismo El licenciado Omar García Harfus Que es Quien instrumentó En buena medida Dentro de la policía Todo el esquema De trabajo De investigación Y el esquema De coordinación Con la fiscalía Pues seguramente Esa experiencia Que fue exitosa Acá Se intentará Replicar No solo A nivel federal Sino transmitir Esa experiencia A los distintos Estados Hay que recordar Que la seguridad Es una construcción De todos los Distintos niveles De gobierno No se puede hablar Creo yo De que el gobierno Federal se va a encargar De todo el problema De seguridad Tenemos que asumir Nuestra responsabilidad Es que además La seguridad Tú lo sabes Muy bien Mucho mejor que yo La seguridad Es un fenómeno Regional Así es Para distintas regiones Incluso la ciudad De México No puedes tener Una misma idea De seguridad Aquí que en Álvaro Obregón O que en Gustavo Amadero ¿Cómo se trabaja En ese sentido? ¿Cómo regionalizas Para decirlo De alguna forma Tu estrategia De seguridad? Creo que hay que Tener principios claros Acá como decíamos Poner la investigación Al centro Ha sido importante Verdaderamente Encontrar mecanismos De coordinación Y de integración Operativa Entre las dependencias Que son clave Es muy importante Tener claro Y eso Incluso varía Por tipo de proyecto Político Que remediar Estas deficiencias Estructurales Estos niveles De exclusión Y desigualdad Es importante Y no todos Los proyectos políticos Asumen Esa responsabilidad Y con esos principios Ya bajar al territorio Y ver cómo se pueden adaptar A la realidad De cada espacio En particular Aquí La jefa de gobierno Clara Brugada Le está dando continuidad A los elementos principales De la estrategia Pero también Muy consciente Y es una persona Que tiene una experiencia Del despliegue territorial Muy amplia De toda su vida Nos ha pedido Que esos elementos O esos principios Los traduzcamos En acciones concretas En cada colonia Entonces Si hablamos De que la policía Tiene que estar cerca De la gente Lo que nos pide La jefa de gobierno Clara Brugada Es explícame Cómo va a ser eso Qué patrullaje Vas a desplegar Dónde van a estar Tus módulos de seguridad Qué tipo de diálogo Vas a establecer Con la gente Y luego eso Cómo lo vamos a compaginar Con las capacidades De investigación Y algo Que la jefa de gobierno Clara Brugada Ha insistido mucho Es que ese diálogo Permanente con la gente Se traduzca también En información Que sea útil Para el despliegue operativo Y eventualmente También Para las acciones Que involucran Inteligencia Y eso requiere También un trabajo Muy intenso Con las distintas Alcaldías Así es Los distintos Alcaldes Alcaldes Ayer tuvimos La primera sesión De Cabildo Encabezada Por la jefa De gobierno Estaban los 16 Alcaldes Las 16 alcaldes Y Se establecieron Los principios Generales De coordinación Es un espacio Único De hecho A nivel nacional Este espacio Que está previsto En nuestra constitución En la constitución De la ciudad Donde Existe un diálogo Un mecanismo De coordinación Permanente Entre las alcaldías Los gobiernos locales Y el gobierno De la ciudad Es fundamental Trabajar Con todas Y todos Sin Hacer distinciones Por colores Como a veces se hacen Y en materia De seguridad Aún más A nosotros En el gobierno De la ciudad No nos van a medir Por el resultado De unas alcaldías Y otras no Nos van a medir Por el resultado De toda la ciudad Entre más Fuerza haya Entre más Coordinación haya Pues el resultado Va a ser mejor Para quien tiene Que ser mejor Que no es para nosotros Es para Para la gente Que experimenta La ciudad Y además A ver Lo vemos en este Zócalo Con esta enorme Cantidad de gente La ciudad es bellísima La ciudad es maravillosa Y más allá De los problemas Que tenemos Que tiene la ciudad Es una ciudad Increíblemente Vivible Es una ciudad Que se puede disfrutar Y para eso Hay que garantizarle La seguridad Que es quizás El tema fundamental Para poder seguir Desarrollando Una 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 mega Metrópolis Como es esta Porque es enorme Yo soy un enamorado De la ciudad Como creo que algo Que nos distingue A los chilangos Es que queremos Mucho a nuestra ciudad Y siempre que Hablamos con cualquier Persona que viene De fuera de la ciudad O de otro país Porque también recibimos Muchísimos extranjeros Somos muy orgullosos De nuestra ciudad Aquí está lo mejor De todo No solo de la comida Los mejores espacios El mejor entretenimiento El mejor entretenimiento Público Que eso no encuentras En muchas ciudades Acabamos de tener Las fiestas de día De muertos Casi un millón Trescientas mil personas Aquí Saldo blanco Total Tuvimos la fórmula uno Es decir Los chilangos Queremos mucho A nuestra ciudad Yo personalmente Mi familia vive En la ciudad de México Y desde luego Que tenemos El interés De que esta ciudad Sea un espacio Seguro Tranquilo Como lo ha sido Si no lo fuera Todo este tipo De actividades Que te narro Pues serían No serían posibles Y sin duda Y lo digo Sin temor a equivocarme En este momento La ciudad de México Puede decir Sin cortapisas Que es una De las metrópolis Latinoamericanas Más seguras Y donde Se pueden desarrollar Actividades Culturales De esparcimiento De gastronomía Quizá como En ninguna otra ¿Están viviendo La ciudad Del momento Más seguro De las últimas décadas? Yo creo que sí Eso es lo que nos dicen Las estadísticas Y es también Creo lo que nos dice La experiencia De la gente Manifestada En diversos indicadores Y es también Lo que nos dice La enorme afluencia De gente De visitantes De turistas La enorme cantidad De eventos Que se realizan En la ciudad Cada año ¿Cuál es Para terminar Pablo Vázquez ¿Cuál es El mayor desafío Que tienes hoy Como secretario De seguridad En la ciudad? El mayor desafío Lo que más te preocupa Creo que el mayor Es un desafío positivo La administración Anterior Se lograron Cosas muy importantes Y el gran desafío Que tenemos Es profundizar Esos resultados Estamos Literalmente Compitiendo Contra nosotros mismos Estamos Con un compromiso Muy grande De hacer Valer Esa estrategia Que diseñó La hoy Presidenta Adicionar Y complementarla Con los elementos Que la jefa De gobierno Clara Brugada Ha incluido Para lograr Un resultado Histórico Ese es el Ese es el Gran reto Lo que nos hemos Propuesto Es no solo Mantenernos Sino consolidar En la ciudad Resultados Que nunca antes Se hayan visto Y para eso Hay que trabajar Hay que trabajar Muy duro Los equipos Tienen que estar Muy integrados Y desde luego Que tenemos que tener Capacidad Para responder A eventos Que a veces No podemos Prevenir Pero insisto Donde es muy importante Mandar el mensaje De que se actúa Y que se actúa Sin impunidad Coordinación Inteligencia E investigación Y operación Atención a las causas Y desarrollo Institucional Las y los policías En la ciudad De México Hacen un trabajo Extraordinario Desde luego Siempre hay eventos Siempre hay personas Que deciden Actuar fuera De la norma Pero las policías Y los policías De la ciudad De México Y eso incluye A la policía Investigación También a los Ministerios públicos Son personas Muy entregadas Y parte De la estrategia Es devolverles Ese sacrificio Que hacen Con recursos Con capacitación Con mejores sueldos Y con una mejor Calidad de vida Tenemos que cuidar A quienes nos cuidan Tenemos que reconocer A quienes Nos reconocen A todos Todos los días Con su sacrificio Y esa es la estrategia Atención a las causas Desarrollo institucional Inteligencia Investigación Y mucha Mucha coordinación Pablo Vázquez Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias por esta entrevista Gracias por acompañarnos Y recuerden En el poder Y en la política Todo Pero absolutamente Todo Es personal Gracias Priorizar el combate A la violencia Identificar a qué grupos En cada colonia En cada barrio Son aquellos Que están generando violencia Que están generando violencia Todas las causas CC por Antarctica Films Argentina